Llegate con nosotros, nos vamos a Los Santos. Para llegar a Los Santos en transporte público, tomas un bus desde la terminal de Albrook con destino a las Tablas o a la Villa. También puedes llegar tomando la vía Interamericana. Allí cruzas a divisa y estás en la vía a tu destino. Buenos días. Quisiera algo para desayunar. Bueno, mira, tengo torta de pollo, si deseas. Con tortillas. Dame una, por favor. ¿Me das una limonada, por favor, con miel? Sí, gracias. Antes de llegar a la provincia de Los Santos, una parada obligatoria que se debe hacer siempre es aquí donde Juancito, porque los desayunos son... En el lugar que estoy, yo sé que al momento de verlo, ustedes piensan en carnaval. Sin embargo, es un sitio que tiene mucho que ofrecerle al turista y en esta ocasión ustedes lo van a conocer. Bienvenidos a Los Santos. Los Santos jugó un papel importante en la independencia de Panamá de España. Aquí se dio el primer brote de rebeldía. La región de Azuero es un lugar donde se preserva el folclor. ¿Qué mejor persona que el señor Aristides Burgos para que nos diga cómo se trabaja día a día en este tema que cada vez se ve más mermado en el país? En Azuero es una práctica constante de hechos folclóricos naturales. Por ejemplo, la carreta tiene vigencia no solamente para algunos desfiles, sino para aspectos del trabajo. La indumentaria tiene un realce importante. La música tiene un factor importante. Aquí en Azuero, los mejores músicos de todo el país salen de acá. Es una región muy especial con relación al tema del folclore. Yo como turista, ¿qué debería conocer de la pollera? La pollera es diversa. En cada región de nuestro país tiene una forma especial la pollera. Pero yo diría que Azuero se ha convertido en un epicentro donde más se confecciona. En la región de Los Santos no se origina la pollera. No podemos decir que es propiamente de esta región. Pero Azuero y sobre todo las tablas ha sido el lugar que ha preservado este vestido. ¿Desde cuándo usted inicia la confección de esta hermosa prenda de vestir? Desde los 12 años, tengo 53, así que tengo más de 40 años de estar en este trabajo. Desde que inicié que aprendí, con todo el gusto, las hago. ¿Más o menos cuánto tiempo le toma la confección de cada una de ellas? Yo me dedico más a lo que es la marcada de la pollera, el punto de cruz que decimos. Yo me llevo como más o menos un año, entre más de un año, para confeccionarla yo sola, cosiéndola. Dicen que aquí en San José Diario que se hacen las mejores polleras es porque aquí cosemos el punto de cruz que contamos en la tela. Cada puntito que nosotros hacemos de aquí a aquí lo tenemos que contar. Y por eso es que dicen que de aquí salen las mejores polleras, porque si usted puede ver al lado de atrás, ahí no se ve ni un punto de cruz abajo, ni remates, y eso que por lo menos hay en otros lugares que sí se ven. Hablando de concurso y el folclor acá en las tablas, ¿usted alguna vez ha ganado premios? En sí las polleras que yo he hecho han ganado, pero nunca nos ha llegado en premios. Se lo gana por lo menos el que mandase su pollera. ¿Cuál es la pollera que más buscan en este tiempo? La marcada es la que más buscan. Es muy cara la pollera, pero es un trabajo que cuando usted se lo pone, vale la plata. Vale la pena. Mire, por lo menos esta es una tira. Esta es una tira. A mí me lleva a casa por lo regular, haciendo, cosiendo todos los días, día y noche. Yo hago este trabajo de aquí a aquí por lo menos de 20 días. Si quieres saber más de Légate, sintoniza todos los viernes a las 8 de la noche. MOL TV